Ya va a sonar marido Ya va a gastar el títico Vale Oye, para el palido ¿Está grabando el cielo? Sí, está grabando ¿Puede ser? ¿Más alguno? ¿Cómo? ¿Puede ser? ¡¿Puede ser? ¿Puede ser? ¿Puede ser? ¿Puede ser? ¿Puede ser? ¿Puede ser? ¿Por qué? ¿Puede ser? ¿Puede ser? ¡Puede ser!